La última actualización de Starfield nos ha traído creaciones, la posibilidad de poder tener mods tanto en PC como en consola de forma nativa y esto ha traído además contenido de pago. En este vídeo vamos a ver cómo funcionan creaciones, cómo buscar los mejores mods, cuáles son los más interesantes y sobre todo cuáles son los que realmente te interesa comprar y cuáles no. Mamadísimos, mamadísimas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya ha llegado creaciones y es que en la última actualización de Starfield hemos recibido el nuevo modo por el cual podemos acceder al contenido hecho tanto por la comunidad como tanto al contenido hecho por Bethesda. Ahora si pincháis aquí en el menú principal en creaciones, menú que también tenéis dentro del juego para activar y desactivar algunos de los mods, accederéis directamente a esta especie de store. Ahora, la store de por sí es un poco caótica, ¿vale? Esta sección, como veis, está dividida por destacados, creadores verificados, Bethesda Game Studios, etc. Pero os explico lo más básico que tenéis que saber. En primer lugar, en cada uno de los mods veréis que hay tres iconos. En algunos simplemente no hay nada, como por ejemplo en este de Batman, que lo estuvimos probando ayer en directo y está súper divertido. Walter, tengo más dinero que tú. Walter, no huyas. ¡La ciudad es mía! En otros veréis que solamente hay un simbolito de Bethesda, como en este. Esto es un mod que ha hecho la propia Bethesda. En otros encontraréis un simbolito, un tick azul, como en este, por ejemplo. Esto es que es un mod que es de un creador verificado por Bethesda, de un mod verificado por la propia Bethesda. Y en otros encontraréis un simbolito de un rayo y un número. Ese número son créditos. Hay mods, ahora tenéis algunos mods o algunos packs que cuestan créditos. ¿Cuánto dinero cuestan estos créditos? Pues aproximadamente viene a ser como cada 100 un euro. No sé si esto variará o no en un futuro. Esto está muy verde y acaba de salir, así que puede variar mucho tanto lo que cuestan los créditos como lo que cuestan los mods. Ya sabéis que esto ahora se tiene que regular. Hablaremos de ello ahora. Antes de hablar de cómo se consiguen los créditos, hay una cosa importante también que tenéis que saber. Cuando vosotros pincháis en un mod, por ejemplo, este mismo de Batman, aquí arriba tenéis unas pestañas que os indican el tipo de mod que es de algunas características. Dice cuerpo, afecta al cuerpo, afecta al equipo, diseños, etc. Y hay una pestaña que tenéis que tener en cuenta súper importante y es la siguiente. Si por ejemplo vemos esta misión de la búsqueda de la alianza de rastreadores, veréis que hay una pestaña que pone compatible con logros. Esto es porque algunos de los mods deshabilitan los logros. Tiene sentido porque hay algunos mods que directamente son trucos. Es como si utilizarais la consola de comandos. Entonces, si no queréis bloquear vuestros logros, aseguraos de que tiene la tarjeta compatible con logros. No he encontrado todavía un filtro que me haga ver solamente los que son compatibles con logros. Me parece o me parecería raro que la propia Bethesda no lo metiera en breve. De hecho, tenéis aquí abajo a la izquierda lista de categorías. Le pincháis y tenéis un filtro grande sobre los mods que queréis ver. Por ejemplo, los más populares este mes, los más populares esta semana, más recientes, naves, efectos visuales, interfaz, mazmorras. Hay bastante para ver, ¿vale? Y de hecho tenéis hasta trucos. Pero bueno. Ahora, más cosas que tenéis que saber. Cuando vayáis a buscar mods, por ejemplo, voy a ver los más populares de esta semana. Cuando veáis uno que os guste, si tenéis dudas sobre instalarlo o no, o simplemente lo queréis tener localizado. Lo que podéis hacer es seleccionar uno y tenéis la opción de poner un marcador. Eliminar o poner un marcador. Cuando pongáis un marcador en ese mod, directamente en la lista de categorías, podéis ver los que habéis marcado. Y aquí tenéis los mods a los que les hayáis puesto una tarjetita. Ahora, una vez que tengáis un mod que os interese poner, por ejemplo, yo voy a instalar este que aplica los buffos de balística y explosivos al Bridger. Directamente le doy a descargar y se me va a instalar. Pero ojo, como veis, este no tiene la tarjetita. Este me bloquearía los logros. Pero bueno, si os da igual, como a mí, pues lo descargáis. Seguro que quieres descargar el Bridger Perk Fix. Y le deis así. Ahora, hay una cosa que puede influir y es el orden de carga. Esto, en teoría, cuando tú vas a cargar los mods, te cargan en este orden. Hay algunos que si lees la descripción te dice ponlos arriba del todo. Por ejemplo, imagínate que este Bridger Perk Fix lo tendría que poner arriba del todo. Pues simplemente le doy aquí a reordenar, la X, y puedo colocarlo en la posición que yo quiera. Es bastante sencillo. Luego también tenéis las opciones para apagar la música, desactivar la comprobación de creaciones que faltan al cargar. Tenéis varias opciones aquí. Activar o desactivar todas las creaciones. Y esto es importante porque si hubiera alguna que os diera algún error dentro del juego, simplemente las desactiváis y listo. Al fin y al cabo no dejan de ser mods. Y estos mods se tienen que actualizar y tienen que estar disponibles para las updates que vayan saliendo. Así que si os da algún problema cualquiera, vais a opciones, desactiváis todas las creaciones y listo. También las podéis borrar, si os os complicara mucho la cosa, pero bueno. Ahora, ¿qué pasa con las que cuestan pasta? Hay algunos mods que valen dinero. Sobre todo, por ejemplo, los que más han salido, de los que más está hablando la gente, como es esta de la alianza de rastreadores. Os daré mi opinión al respecto. Ahora os la voy a dar. Si vosotros tenéis la Upgrade Digital Premium o pillasteis la edición que incluía Sutter Space, la edición Tocha de Starfield, os habrán incluido mil créditos para utilizar en creaciones. Si no, no sé si tendréis 100 o incluso cero. Ahora, si queréis comprar alguno, por lo que sea, yo os los voy a enseñar todos. Yo voy a comprar todos los que sean interesantes y os los voy a traer al canal. Pero si hubiera alguno que dices, mira, yo quiero hacer esta búsqueda de la alianza de rastreadores, sí o sí. Pues simplemente pincháis aquí y se os abrirá la tienda para comprar los créditos. Esto saldrá obviamente en consolas también. A mí me está saliendo en Steam porque lo tengo instalado en Steam. En consolas seguramente os salga de forma nativa para las opciones de compra de créditos. En Steam tenéis que ir a creaciones, aquí, y se os va a abrir la parte de creaciones. Dice, selecciono la opción de compra. Ahora mismo el precio son 500 créditos, 5 euros, 1000 créditos, 10 euros, 2700 créditos, 25 euros, 5500 créditos, 50 euros. En mi opinión, es caro, es muy caro. La cuestión es, los créditos ahora mismo son caros en base al precio que hay en la tienda. Porque, por ejemplo, pagar 100 créditos por una mejora del jetpack me parece una locura. Pagar 700 créditos por una misión de la alianza de arrastradores me parece otra fumada bastante interesante. Estos precios yo me imagino que se regularán. Esto es muy nuevo, algunos de estos precios sí que los pone Bethesda, otros los pone el propio modder. O eso es lo que tengo entendido, corregidme en los comentarios si me equivoco, ¿vale? Así que yo, en mi opinión, os diría que esperéis un poco antes de liaros a gastar pasta en estos mods. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Furter Faster Smarter Boost Pack, este de aquí, lo tenéis en Nexus Mods si jugáis en PC. ¿Os interesa gastaros un euro en Xbox si queréis el buffo este del jetpack? Pues eso ya lo dejo en decisión de cada uno. Pero si estáis en PC, no. ¿Por qué? Porque si vais a Nexus Mods, vais a la sección de mods de Starfield. Y le dais aquí a explorar todos los mods en esta línea de aquí. Se os abre la opción de buscar mods dentro de Starfield. Y si desplegáis esto, aquí podéis buscar por nombre. Y si yo pongo Boost Pack, como veis, me va a salir un montón de mods del Boost Pack, ¿vale? Del jetpack. Pero este, por ejemplo, Better Boosting, que es totalmente gratuito, es el mismo que el que me está vendiendo por un euro en la tienda. Porque aquí pone que está subido por Shadedness. Y si yo voy a Starfield y pincho en el mod, veo que lo está haciendo Shadedness. Además, podéis ver que las imágenes son las mismas. Literalmente es el mismo mod, ¿vale? Exactamente el mismo mod. No cambia nada. Entonces, ¿cuándo os interesa pagarlo? Pues os interesa pagarlo realmente si lo queréis mucho y no estáis en PC. Si estáis en PC, revisadlo en Nexus Mods, porque seguramente haya muchos mods que ya están disponibles. Los que yo he visto que no están disponibles son, pues por ejemplo, el Franky Semporium, el Neon Ramen, hay un montón de cosas. Yo os voy a ir trayendo cuáles son los más interesantes. Yo los voy a probar todos, ¿vale? Yo me voy a romper la cartera y los voy a probar todos. Ya os lo digo. Pero aún así, hay mods gratuitos que son muy chulos. Como por ejemplo, tenéis el traje de Batman. Este traje de Batman es espectacular. Lo estuvimos probando en directo y es unas risas. Mola un montón. Es un traje que se craftea en el banco de trabajo. No tiene unas estadísticas muy bestias, o sea que tampoco es que te rompa mucho la partida. Y tienes dos cabezas, una con la cara de Ben Affleck y otra con una máscara. Y está muy guapo. Luego tenéis un piso en Sidonia, que este no lo he probado, pero os lo traeré y lo veremos. Hay trajes de Han Solo. Hay un montón de cosas relacionadas con Star Wars. Este observatorio lo trajo Bethesda y es una pieza de construcción muy chula. Literalmente es una sala que tú puedes añadir a la base, le puedes ajustar la altura, le puedes poner dockings, de todo. Luego hay un kit entero de Star Wars con armaduras de los mandalorianos, Star Troopers, está muy bien. Y este kit es muy interesante. Este kit trae algunas de las piezas que encontramos en un punto de la historia, en unos campamentos que hay en el desierto. Muchos ya sabéis a qué me refiero. Y son piezas de construcción que podéis utilizar para vuestras bases o cuando queráis. Muchos habilitan piezas de construcción, muchos simplemente mejoran algunas características, como por ejemplo el Easier Shipbuilding. Que lo que hace es que todos los astilleros de New Atlantis, Aquila y Neon tengan todas las piezas a la hora de hacer naves. Lo cual es muy cómodo. Y insisto, si os dan igual los logros, os lo podéis probar. Si os mola hacer naves, está muy guapo. Las únicas que no te incluyen son las que son exclusivas de la misión de la flota carmesí. Luego hay mods, por ejemplo, de pago que yo me parecen un poco raletes. Como por ejemplo este que te mejora las escopetas. Bueno, y hay mods que son un trabajo brutal. Por ejemplo, el Robin Locke literalmente es un companion con 1200 líneas de diálogo. Es una locura el trabajo que hay detrás de este mod. Pero claro, tenéis que tener en cuenta una cosa. Está en inglés. Es un creador verificado por Bethesda. Es un companion brutal. No sé exactamente los personajes que tiene. Sé que tiene mucho trabajo detrás porque tienes que hacerle sus líneas de diálogo, locutarlo. Tiene un trabajo brutal. Pero está en inglés, tenedlo en cuenta. Han metido las casas de Skyrim. Literalmente puedes hacerte una ciudad. Creo que son de Skyrim. Con murallas y todo. Fijaos, es una barbaridad lo que han metido. Hay cosas muy guapas para hacer. Y esto, como os digo, acaba de empezar. Literalmente los modders ahora mismo están con todo por hacer. Y de hecho, si veis el vídeo que publicó Bethesda en las notas del parche del 1-12-30 del 9 de junio de 24. Que esto lo vimos en directo. Pero bueno, básicamente es lo que ya vimos en los vídeos anteriores. En la parte final, es un vídeo de 7 minutos. Hablan mucho con los modders. Y ellos hablan un poco de cómo ven lo que viene siendo el futuro de Starfield. Y es que literalmente dicen que pueden hacer planetas enteros. Pueden hacer cualquier cosa. Y el hecho de tener tantos planetas vacíos y tantos sistemas vacíos es un campo de trabajo brutal para que la gente pueda hacer las cosas más locas que se les ocurran. De hecho, aquí literalmente nos están contando que pueden hacer quests en planetas. Pueden hacer quests completas en sistemas que hay en los que no se espera o no se alberga nada. Y creo que un poco el futuro de Starfield va a ir por ahí. Literalmente se ha hecho como una especie de patio de juegos para que los modders lo llenen con lo que le dé la gana. Luego ya obviamente entraremos en el debate de si eso es más legit, menos legit. Habrá gente que esté de acuerdo con eso, gente que no. Pero fijaos lo que acaba de salir por aquí. Literalmente estamos viendo dos mechas darse de palos en un campo de batalla. Y de hecho el amarillo saca como una especie de porra gigante. O sea, imaginaos la cantidad de cosas que se pueden hacer ahora mismo. Y creo que va a ser súper divertido y va a ser muy interesante ver cómo evoluciona todo esto. Por eso os digo, no os volváis muy locos ahora con gastaros pasta en creaciones porque en la propia tienda se tiene que regular. Ahora mismo hay muchos mods que están poniendo mods súper tontos que tenéis en Nexus por un euro o dos euros. Y aparte incluso el propio contenido de la propia Bethesda yo me imagino que se regulará con el tiempo. En cualquier caso, todo lo que vaya saliendo yo os lo traeré para que lo podáis ver, decidir si os interesa. Si no, en el próximo vídeo seguramente traiga la misión de la alianza de rastreadores que hay por 700 créditos para que la veáis y decidáis si la queréis comprar o no. Para daros mi opinión. Y si no queréis comprarla, pues por lo menos para que la veáis y veáis si la recompensa se interesa. Porque esa misión, por ejemplo, te incluye un nuevo francotirador y dos skins y no sé qué más. Entonces al final eso es con lo que te vas a quedar. En cualquier caso, hay muchas voces críticas con esto. Os digo mi opinión. Al final por lo que estás pagando por créditos es o por habitáculos o piezas de decoración o por una misión que realmente lo único que te vas a quedar de esa misión es con un arma. Otra cosa es, por ejemplo, Shutter Space. Me dices, mira, me has dejado parte de la historia principal bajo pago. Eso sí que lo veo más criticable para aquellos que estáis en contra del contenido de pago y que creéis que debería de estar incluido dentro del juego. Pero sinceramente, en mi opinión, creo que no es tan grave creaciones siempre y cuando no se limiten cosas como, por ejemplo, contenido de la historia principal o que no sea tan determinante. El hecho de que no quieras pagar dos euros por tener un buffo en el jetpack, pues lo veo normal, pero tampoco creo que haya que montar un drama en torno a ello. ¿Por qué lo digo? Porque en las últimas horas ha habido un review bombín hacia el juego bastante fuerte por culpa de esto. No digo que esté bien. No digo que sea mejor. No digo que sea peor. Simplemente digo que si no lo quieres o no te gusta o el precio no te parece de acuerdo, pues no lo compres y ya está. Starfighter tiene muchas cosas mejorables, tiene cosas muy criticables, pero decir que el juego es malo por esto que ha pasado en las últimas 24-48 horas, en mi opinión me parece injusto. Ahora, esa es mi opinión. Obviamente, vosotros tendréis otras opiniones, me las podéis dejar en los comentarios, siempre y cuando lo hagáis con respeto, que si no os... Muchas gracias por seros mamadísimos y prechatados que me ayudan a seguir haciendo contenido para el canal. Yo me voy a gastar la pasta en la cartera de Todd Howard para traeros los mods, así que os los traeré en breve y los podréis ver y los podréis criticar o los podréis alabar. Podéis hacer lo que queráis, eso sí, dadle a like, suscribíos y dadle a la caparita que a vosotros es gratis y a mí me ayudáis un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.